Es imposible no tentarse con estas palmeritas que hoy vamos a hacer sin manteca y con canela. Necesitamos un huevo que lo vamos a mezclar con una medida de stevia dulri en polvo. Le sumamos una cucharadita de canela molida, esencia de vainilla a gusto y coco rallado también a gusto. Le pusimos dos cucharaditas, mezclamos bien y después la parte más simple. Estiramos una masa para tarta, un poquito con un palote. Vamos a untar con toda esta preparación con un pincelito, pero podés usar una cuchara también. Y después marcamos sin cortar al medio la masa y vamos a enrollar primero de un lado y después del otro. Cortamos las palmeritas de aproximadamente un dedo de grosor y las vamos a ubicar sobre una placa para horno con un papel de aluminio. Antes de ponerlas las presionamos un poquito para que no se abran y las volvemos a pincelar con la preparación que nos quedó. Listo, 10 minutos de horno y están listas para disfrutar con un mate, comelas calentitas que son mucho, mucho más ricas.